Un voraz incendio hacía estragos el viernes en el este de España. El fuego se declaró el jueves cerca del pueblo de Montichelvo, en la región costera de Valencia, y ya había arrasado entre 1.000 y 1.400 hectáreas, según los servicios de emergencia. Unos 200 bomberos fueron desplegados para intentar controlar el fuego, pero ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora complicaban su trabajo. Entre 800 y 850 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona.